Muy buenas a todos, hoy es sábado 14 de abril, hoy comienza la Feria de Sevilla y en nuestro caso vamos a visitar hoy una feria un tanto especial donde aparte de tener muchos farolillos, muchos rebujitos, vamos a tener sobre todo mucho musicón Hoy nos vamos a el ROW Feria de Sevilla Bueno aquí estoy ya esperando a mi amigo Pepe, la verdad que hace un día de lujo, un día de 10 Aquí tenemos al Pepito Bueno ya tengo aquí a mi Pepito, unas palabritas no Pepito, aquí para mis followers Vámonos que nos vamos ¿no? ¿Dónde nos vamos hoy? A el ROW ¿no? Vámonos Señores, ya hemos aparcado, la verdad que hemos conseguido un buen sitio ¿no Pepito? La verdad que sí, cerquita eh Y ya estamos aquí llegando, ahí están los hippies ya haciendo sus botellonas Como debe de ser Y ahora vamos a ver si entramos ¿no? Bueno chavales, ya se escucha aquí el musicón que te crió ¿no? Que teníamos mi cosita Vámonos, ya estamos dentro ¡Vá! Vámonos, ya estamos dentro ¡Vá! ¡Vámonos, ya estamos dentro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí tenemos... la colita de Tomorro. Esa es la parte para comer. ¡Papá, apapá! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!